que tal amigos de youtube a la discrecia technology hoy les tengo la aplicación de facebook que ya le hicimos la nueva update para el ipad mini como ven esta update es la 6.0.2 del ipad mini pero como tenemos en este ipad mini la 6.0.3 la hicieron después de la 6.0.3 y mejor le hicieron la versión de facebook 6.0.2 pero tiene unas nuevas este nuevas cosas y aquí tenemos a facebook y vamos a entrar a la aplicación como ven en esta parte en esta parte tenemos algo nuevo en la parte de noticias este pueden esperar a que cargue como ven aquí 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 en esta parte antes no nos decía quien había publicado el vídeo o la foto o la publicación lo que sea entonces aquí no sale un cuadrito de la persona que lo publicó ya no nos sale antes acá arriba no se si se acuerdan este que salió así este y como ven ahí ahí sale la personita la personita este que sube las fotos aquí en cada parte y algo nuevo que tenemos en el chat de facebook en el nuevo chat de facebook serían las burbujas chat que si le pican a uno de sus contactos que esté conectado le pican como ven aquí puedo picarle a este que está aquí y como ven ahí me sale la burbujita y no se puede poner más de 5 tiene un límite no sé si puedan verlo aquí ahorita ya escogí a este puedo escoger a este ya llevo dos ahí a ver si van ahí muy bien la cámara este me salgo este puedo escoger otro como ven ya llevo tres ahí y puedo poner otro cuatro entonces el límite serían cuatro personas este bueno ahí tengo cuatro este como ven este esto es muy poco este de facebook pero este nos este nos ayuda mucho o sea nos hace hacer bien este ver más nuevo nuestro ipad y este que sea un poco mejor este y vamos a ver que que otras cosas nuevas tiene muy bien aquí tenemos la barra de noticias la barra de la barra de tu perfil este vemos que todo aquí todo es igual todo es igual como ven aquí como ven aquí también este ya no nos llega acá yo no sé si se acuerden que acá arriba nos dejaban el mensaje ahora justamente no más no más entramos a nos salimos a nos salimos de facebook y entramos nuevamente como si yo hubiéramos hecho otra cosa y ya no nos fijaríamos aquí nos fijaríamos en esta parte de las burbujitas y ahí tendremos un número de las personas que nos han enviado un mensaje ya lo puedo ver como no sé si vieron ahorita puse un comentario me contestaron y este ahí este esta sería la parte donde donde verían ahora sus mensajes y como ven este tenemos la opción también de de hacer su nuevo su nuevo álbum también desde aquí desde el móvil no sé si antes lo tenía pero acabo de descubrir nuevamente como ven este este como puedo elegir una foto como esta elegir esa foto y aquí a un ladito nos sale el librito de en que álbum lo queremos entonces le ponemos ahí ya nos salen los álbumes y ahí este le ponemos una flechita o le damos un click este como ven este en cada uno tienen este una regla o sea en las fotos y videos de nuevo sería público o sea que lo verían todas las personas y este y las demás este serían o sea álbumes que ustedes han creado serían solamente que los vieran los amigos o los amigos de sus amigos este o gente conocida o su familia son ustedes que es privado así etcétera como ven esta es la nueva aplicación de Facebook ehh la nueva update este de Facebook y espero que les haya gustado yo soy Luis Garcia Technology recuerda suscribirte a mi canal y y recuerda de ponerle like a este video y para que siga creciendo nuestra comunidad en España gracias y nos vemos hasta la próxima